para que sea algo de software se tiene que cumplir dos condiciones primero que en el sistema veas la capacidad real del disco y segundo que sobre el disco puedes leer y escribir información entonces en ese caso puede que tu problema sea de software si no es así y probar con algo vas a correr el riesgo de volver la información irrecuperable